Que es lo que ustedes dicen mi gente Desfluyendo Señores no olviden suscribirse Al canal Denle like y dejen su comentario Bacano Hoy La vamos a prender pero fea Fea, fea, fea De todas las frutas que puedan existir Para que este claro Tenemos uva, tenemos fresa Tenemos melocotón, tenemos de todo Y yo tengo un loco mío Pero mío mío personal Ustedes saben a quien nosotros tenemos aquí hoy Chucky de la Que lo que es diablón Estamos bien león Estamos bien dime tú Viéndote bien manito Oh gracias a Dios tú sabes Te veo Veo un Chucky Trabajando Enfocado Muchos temas de la mano de Vulcano El trabajo está excelente A pesar de todas las cosas que han sucedido Que tú estás claro de lo que te digo No porque Son cosas que tú sabes sin razón Que si uno Hubiera llegado tú me entiendes Desde un principio Hubiéramos tenido comunicación No hubiera llegado ahí Todo ese Mujerciteo Esa nebula Tú me entiendes Pero estamos bien Gracias a Dios Chucky Te quiero felicitar Por el gran trabajo Que tú estás haciendo Me senté a estudiar El canal de Chucky completo De arriba a abajo Y yo te voy a decir algo El último trabajo Que tú has hecho Se ven demasiado profesional Mi hermano Oh manito Gracias a Dios La compañía Vulcano Music Tú sabes Que no cogen Esa nivel De la visualización Tan al nivel En verdad Que uno no pensaba ¿Cuál es el proceso? De entregar un proyecto O sea Yo Porque tú compones mucho Y tú esa macota La tienes prendida Pero ¿Cuál es el proceso? De que Cuando tú entregas un tema Te lo prueban Tú mandas tres Manda dos Viene el video ¿Cómo es el proceso? Yo en verdad Si te digo Tú no me lo crees Yo No tengo que mandar Muchos discos De pura este De pura este De que yo mande un tema De una vez Tiene la aprobación Tú sabes Que el loco no falla Tú me está entendiendo Y el proceso Es que yo hice Una vaina bien Que lo que hay Viene el video Vamos a hacer esto Ahí está todo No hay que esperar Ningún proceso Hay mucha gente Que se queja En estos días Hay una altita La Mazdor Quejándose A nivel de De distribución De un sinnúmero de cosas ¿Te sientes bien Trabajando con Vulcano Al cien? Claro Claro Y está aquí ya La Mazdor Conmigo Mazdor Aquí 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 En vivo Tú vas Para Ruminense No te pongas bruta Tú vas Para el de Ruminense Fue que hubo Un mal de comunicación Tú sabes Pero Tú sabes Que la loca Que la loca Está todo En verdad ¿Qué tú opinas De eso que le hicieron De esa palomaría Que le hicieron Según ella Porque no se sabe Lo que está pasando Yo estoy Por lo que veo en las redes A la chamaquita Le están dando Oh Tú sabes Que en verdad Al final de la película Si tú no te Asesoras bien Con tu proyecto Tu trabajo No lees bien ¿Me entiendes? No Saben que Tú estás parado En verdad ¿Me entiendes? Porque por eso Que tú tienes que hacer La cosa con gente seria Para que no tengas Otro teo Te tocan tanto Tanto Te tocan tanto ¿Me entiendes? Gracias a Dios A mí con Vulcano Mi trabajo Chucky Todos los meses Me entran mis bollotes De cuarto No hay ningún problema Pero dime tú La Amador Que arranque Para Vulcano Music Para que solucione Esos problemas Hay un lito Heavy No mentira Mentira Que yo puse un huevo Hoy Porque yo Quería comunicarme Con ella Para que viniera Porque la están acabando En los medios Y llamo al Instagram Y el Instagram Lo tiene el manager Y yo dije ¿Qué es lo que vamos a hacer Un lío a esa gente? Y lo cogió por el manager Oye que huevo puse yo Pero yo te voy a hacer Otra pregunta Que va de la mano Tú comienzas con Roche A trabajar También hay Ahí también Hay un negocio A nivel de distribución Tú tal 100 con Vulcano Me imagino que lo mismo El mismo El enlace con Roche Sí, claro Roche te acerca a ti A Vulcano Conocí a Vulcano Fue a través de Roche Tú me entiendes También Y es como lo que te repito Yo estoy bien con los dos Ya, ya Yo no ando en nada de eso Pero está bien Nosotros estamos bien los dos Está bien No es chisme Es que yo quiero que tú Le aclare un par de cosas Yo conocí a Vulcano Por el hombre Fue en verdad Fue por el goti ¿Me entiendes? Porque cuando hubo La malinterpretación Tú sabes El bocineo La vagina Fulano finando por allí Fulano sin número de cosas Eh No estábamos bien asesorados ¿Me entiendes? Por eso fue que hubo Tantos conflictos ¿Quién le abre los ojos A Chucky de la Guaca Le dice Oye loco Ahí hay un par de pesos ¿Quién fue ese malocorita? Oye ahora ¿Hubo malocorita? No, no, no manito En verdad Eh Vuelvo y te repito Me comporté mal Porque no sabía ¿Me entiendes? Pero tú Oye escúchame No, no, no Tú viniste No porque hubo No porque tú sabes No contable No es contable Y que hay 200 millones ¿Quién te puso ese chico? Eso no fuiste tú Que te pusiste ese chico Mira Oye te voy a decir algo Lo que ocurre Cuando tú estás En mala situación ¿Me entiendes? Siempre vienen Otros definadores Como uno no sabe Del número Del negocio Ahora fue que uno Le llevó al empape ¿Tú me entiendes? Uno Me volví loco Mano En verdad Hubo muchas cosas Que yo hablé Muchas cosas Que no tenía Por haberla dicho ¿Tú me entiendes? ¿Y por qué tú lo divulgas En los medios Y no tratas de acercarte A Rochi Heavy? No Yo te digo algo Loco Mira ya Yo y Rochi Estamos bien Y Rochi Nos comunicamos Pilas y todo Y hablamos pilas Y todo Pero en ese momento Antes de tú explotar Así porque no te acercaste a él Porque vuelvo y te repito No hubo ese acceso De nosotros pegarnos Conversar Poner las cosas ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Debe ser de mí Si no hubiera estado yo Con el mismo bocineo Tú vienes Prácticamente De cero con Rochi Tu carrera Ha sido Una escala bien bacana Pasó Una situación Cuando Rochi sale de preso Que toca su primer party Tú tratas de acercarte A él fuera de la discoteca Si no me equivoco Sí Habían seguridad Que lo que No dejan No te dejan penetrar ¿Cómo se sintió Chucky Ese día? Heavy Hombre hermano No en verdad Me sentí mal Compas ya Dale banda a todo eso Me sentí mal Pero Dime tú Como yo te repito El loco mismo También estaba pasando Por un momento Que uno no sabía Tú me entiendes Acabado de salir de preso Con la cabeza grandísima ¿Me entiendes? Con un sinnúmero Un sinnúmero de cosas Que al final de la película Como te digo Mira ya él acertó Y él sabe en verdad Que yo cometí un error ¿Me entiendes? Él te pidió excusa Tú pediste excusa Para soltar Esa negatividad Vamos a soltar en banda ¿Cómo vuelve la relación De Rochi y Chucky? Oh Tú sabes que en verdad Al momento también Que lo hice mal Porque me dejé llevar ¿Me entiendes? Me dejé llevar Pero dijiste Guaro Lo hice mal Perdóname hermanito Así mismo Así mismo compa Y él de una vez No Él de una vez mismo Uh fulano En verdad Tú tenías que Decirme la cosa Como son Y no manejaste De esa forma Como te manejaste ¿Me entiendes? Ni expresaste de esa manera ¿Me entiendes? Pero él también entendió Que fue mucha persona Del entorno Que andan carpinteando No yo me busqué tanto Fulano Y tú no Tú me entiendes Entendiendo Ya el tema tiene Doscientos Tres millones Va para doscientos Tres millones Álvaro Una plática fea Ya Chucky Se puede No no me puedo Dicar que Uh pero gracias a Dios Tú me entiendes El mantenimiento Y la cosa Llegan gracias a Dios Va a ser el proyecto Y el trabajo Ese tema de Rochi Está picante Y tuyo El uva bombón Ahora yo te voy a hacer Una pregunta Para que tú me contestes A nivel No ha habido un tema Que ha podido superar Todavía Uva bombón Aunque tú lo tengas Abajo de la manga Que tú no lo has tirado Todavía Tú has Sincerizado Nosotros venimos Con un palazo Que va a superar Hasta despacito Para que tú estés claro ¿Me entiendes? Hasta despacito Porque en verdad Uva bombón Es un logro ¿Me entiendes? Como nosotros Somos dominicanos Y mayormente Los dominicanos No trascendemos A ese nivel Nos fuimos mundial ¿Te tatuaste aquí? Sí, mi compañía ¿Tu compañía? Sin Guagua Record Hasta la muerte ¿No te arrepentiste? Hasta la muerte Compa Pero para seguir Compa Estamos en un conversatorio Compa No Compa Vulcano Music Lo Guagua Guagua Entonces quiere decir Que a Rochi Le tocó un por ciento No di que si Rochi Grabo contigo Le tocó un por ciento De la música tuya Rochi le tocó un por ciento Aunque él no salga Colaborando No Ni la compañía ¿Ni la compañía Ten Guagua Guagua Solamente Vulcano? Vulcano Es que trabaja conmigo Lo mío es a mí Que me llega Colaboraciones Que el Gua ha tirado No voy a decir Que no han sido éxitos Pero entiendo yo Que hace falta En esa manada Que ha rodado Hace falta Chucky del Agua Para que se ponga positivo ¿Qué tú has pensado de eso? No, tú sabes Hay gente que le dan Mala propaganda A los proyectos No todos los proyectos Son iguales ¿Me entiendes? Todos ellos no tienen El mismo alcanzamiento Pero los temas Han estado bien En verdad Lo que pasa Que la gente Quiere discriminar Y cuando te hacen Una campaña De discriminación En que la cosa Te viene Y dicen que te viene ¿Me entiendes? Te la apoyan Pero ya te la apoyan Por el momento De decir que está mal No sé si tú Pero tú sabes Hace falta el chipazo Opa, opa Opa, opa Tú sabes Lo que pasa Es que tú vienes Flow Paño tibio No, paño tibio Te estoy estudiando De qué compensamos Tú lo que estás tirando Paño tibio Vienes en colaboración No, paño tibio Compa Porque no te puedo decir Dique, 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 dique Dique, dique Dique, sé un tipo Dique, dique, dique Dique, dique bruto Y decir que ve No El agua no se puede Bolcotear cuando está hirviendo No, no Que no esté hirviendo La cosa también ya Y si es un palazo Que vamos a soltar Una colaboración Se va a abrir la tierra Llévate de mí 12 de agosto 12 de agosto Señores Compran su taquilla Todavía están a tiempo 12 de agosto Chukiloto Por allá arriba Con el hombre Está bien 12 de agosto Pero está bien Chuki Ahí viene la pregunta Del millón Dile Diablo Hasta me voy a sentar Bacano Mariconazo Oye Dale Llegó la invitación Formal Del Chuki Del agua Para el 12 de agosto O tú te estás invitando Contra loco Yo no te dije Oye lo que te voy a decir Por allá andan muchos Chamaquitos Bocineando Mi hermano Ya tú estás en la calle Aterriza Entiendes Aterriza ya Y por la cosa como Es que tú sabes Que cuando tú estabas por ahí Yo hablaba bien De ti en las entrevistas Decía que ya Tu hubiera cambiado Un sin número de cosas Ya Yo iba para allá Para mi Honguito Yo iba para allá Lo tenía doblando Ahí en la esquina Mierda Iba llegando Mierda Pero Luis te repito Tú sabes que lo que En verdad Que No está No está Ya no está No está No está El comportamiento De Honguito Mucha gente lo ve bien Mejor que antes Que salió del coro De ustedes Y que Honguito Es otro ¿Qué tú opinas de eso? Y tú lo ves Como que un falsante O él tenía que hacer Esa diligencia No porque el único Que sabe si está mejor O está mal Es él En verdad El único que sabe Si está bien Pero se oye En el coro El conchinchineo No queremos un coro Con Honguito Falló Se escucha siempre El bocineo No Que por ahí ya no hay carpinteo Por ahí lo que están esperando Tú el que falló Que vaya y pida disculpas Loco Es verdad Que la alcaldía Se debarató Que no lo vemos Que andes No Hombre Lo que pasa Es como Luis Te repito Cuando Hay mucha bocina ¿Me entiendes? Te diluquean Pero cuando tú Te encientras Que dice Que lo que Y de pura ¿Me entiendes? Y entonces tú vuelves A tu zorrazón Y dicen Ah no Pero la alcaldía Siempre está ahí Porque está Ricky Curru Está mono Está Ricky Pero yo Cuando te hablo De la alcaldía Es que cuando Se prendiese el aire Estaban todos los bandidos ahí Tú de primero Estabas ahí Estaban todos los bandidos ahí Y a ti siempre Te crucificaban Como que tú eras El pingüino del guapo No porque tú sabes que Siempre ponen a uno Como el lambiqueo No el lambiqueo Tú sabes que en esto de la música Para tú lograr su nombre Lograr hacer algo Tú lo sabes Es mucha inversión Que se va Y este tigre de la nada Me volvió un artista ¿Tú le debes tu carrera A Rochi RD? Hombre hermano No que le debo mi carrera En verdad Pero Si el loco No me hubiera dado la mano Todavía había sido yo Bateando por ahí Tirando patas voladoras ¿Tú me entiendes? En verdad Porque yo te digo Una cosa Tiquico viene del Army Y no hizo en el Army Lo que hizo con Rochi Cuando grabó Trucho ¿Tú me entiendes? Y son un sinnúmero Tú sabes que en el Army Había una banda también Como el loco ¿Me entiendes? Y no Y el loco A Guagua Grabó Kiko Grabó Chucky Grabó Ricky Curru Grabó Pulano Pegan a 37 El loco Arrató un tro de tigre ¿Me entiendes? Desde que comenzó Le dio el apoyo a Braul Le dio apoyo a Cali Cuando salió Lo impan ¿Me entiendes? Es un impulso Que el loco De en verdad Es como te digo yo a ti Mira Yo estaba hablando con Crow Y Crow Es un artista Que es reconocible Y me dice Chucky No son todos los artistas Que tienen El organismo De pegar otro artista Como lo ha hecho Rochi Como lo ha hecho el Alfa Real ¿Tú me está entendiendo? Dime cuál otro Ah mira Bulín también ¿Tú me entiendes? Bulín ha pegado Un par de tigueritos Que le ha dado la mano Y por Bulín Han tenido buenos destaques Pero después Dime Dime otro No hay Tú grabas un featuring Con uno de esos pariguayos ¿Me entiendes? Y no es un toque tan seguro Anda un bocineo ahí Del coro de ustedes Yo te voy a hacer franco Porque yo te la voy a bajar Toda una tras de otra Tú eres que sabes Cómo va a querer No que yo tengo mi boca Para responder Compa Claro Según en ese coro Del Team Guaguaguá Dicen Que hay muchos talentos Que han pagado featuring Por ejemplo Arrochi Por ejemplo Una colaboración Con Chucky Una colaboración Te hablo cuando La alcaldía Estaba Tú sabes En su momento Que muchos temas De eso todavía No han salido Y le han quedado Mal al artista No No es eso Lo que pasa Que el compromiso Es más grande ¿Me entiendes? Cuando tú tienes compromiso Es más grande Que tú quedas bien Porque tú le quieres Quedar bien a todo el mundo Pero al ser tanta persona Tú quedas mal ¿Me entiendes? Y por eso el tiempo No te puedes desesperar Porque así mismo como Vuelvo y te repito Hay artista Que tú dices Que han pagado colaboraciones ¿No verdad? Pero por encima de eso Que te carpintean eso Y te dien eso Hay maltitas Que están esperando Su proceso ¿Tú me entiendes? Porque ¿Qué dime tú compa? Es un compromiso Reglas Vulcano Regla Team Guaguá Se ve que tú La has llevado Pare torta Y otros Se han descarriado ¿Cuáles son las reglas del Team Guaguaguá Para poder pertenecer? Que se dice muchas cosas Yo voy a dejar Que tú lo digas ¿Qué es lo que se dice? Muchas cosas Pero dime tú Si tú no me das la referencia De lo que se dice Dígue Flo Banga Dígue que hay que hacer 20 pechadas Mentira Tú no sabes Yo no hago una pechada Yo estoy explotado Dígue que hay que hacer 20 pechadas Dígue que no se le falte El respeto Dígue que Que hay código No, 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 mira, 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 cuando nosotros parábamos en la nave, en la alcaldía, ¿tú sabes lo que parece en la alcaldía? Un programa de televisión, de chiste. En cura. Y nosotros lo que parábamos era tripeando, no manito, una vaina en otro nivel, que no como la especulación que la gente lleva. Que es un bobo para llegar a ustedes. Tú me entiendes, porque yo le pedí muchas disculpas, loco, porque en verdad, tú no ves que Roche y dices, Chucky, nosotros llorábamos juntos. Es verdad, compa. Un momento de esos lloriqueos, que tú lo puedas decir, porque hay cosas que no se pueden decir, que en verdad hay que estar en 880, pero un momento de tristeza en la alcaldía, una anécdota. Oh, mi hermano, cuando al loco le pasó el accidente, ¿me entiendes? Que a Roche le pasó su accidente, que no entraba nadie para allá, para su casa, ni nada. Ni para su habitación, donde él estaba nadie, nada más el tío de él. ¿Y por qué esas reglas de no pasar gente mañana? Oh, mi hermano, porque... La de él... Claro, mi hermano. Ya. Tú sabes que en ese tiempo también el loco estaba número uno, era. ¿Me está entendiendo? Número uno de verdad, en uno de sus mejores momentos, empezando a hacer una escala, tú me está entendiendo que cualquiera de mente pequeña puede decir, coño, me detró en ella. Sí. Entonces, en la situación que Roche quedó, fue Dios que le dio una oportunidad a vivir. ¿Me entiendes? No fue en los doctores, fue Dios, ven, que todavía no es tiempo de tú morir. Y le dio una oportunidad. Y cuando le da la oportunidad, cuando le da la oportunidad, lo manda con mucha... Mucha compla... Con... Con... Espérate, perdóname la palabra. Complicaciones. La mano operada, una operación en la barriga. ¿Me entiendes? Con defecto. En su cuerpo. Porque cuando te operan, ya es un defecto. Cuando... Tú tienes que tener la cabeza bien puesta y el loco superó todo eso. ¿Tú me entiendes? Incluso que eso se nota hasta cuando él sale en un video que se quita todo el... Ahí él está diciendo que él superó eso. Porque ya es eso, ¿no? Porque yo... Mi hermano, el tipo tiene pila y cuarto. Y la gente lo que se vive preocupando, ¿por qué? El suero del ser humano es el dinero. Para que te clara. Tú te puedes estar muriendo ahora mismo. Tú te oyes y te estás muriendo. No, no llegó fulano y... Tú volviste ahora mismo. Real, real. ¿Me entiendes? ¿Tú me estás entendiendo? Es el suero de nosotros, el ser humano, compa. Han pasado muchas complicaciones. Y te pregunto toda esta cosa, Chucky. Porque yo te digo una cosa. Chucky va de la mano de tu carrera y tú vas de la mano de él. Si lo miramos de un punto de vista. No, porque como yo te repito, el dúo de la historia hoy se miran de él. Exactamente. Viene otro proceso donde él cae preso. Sí. Eso fue otro momento de tristeza. No lo vamos a decir. Sí. ¿Cuántas veces tú lo visitaste? No, mira, yo te voy a decir algo a ti. Para ir a visitar a él, tú tenías que estar en la lista de la visita. Tú me estás entendiendo. Yo no estaba en la lista. O sea, él mismo creó su lista. No, porque es así. Para ir a visitarte donde estaba el goti, en Najayo. Hay que apuntarte en la visita. ¿Me entiendes? Es como yo te repito. Es una situación que nada más él sabía es la que estaba pasando. Y donde estaba metido. Porque al loco le dieron dos fuetazos. ¿Me entiendes? Le pasó un accidente y después viene un caso de cárcel. ¿Me entiendes? Entonces es una cárcel injusta. Porque si fuera algo, porque tú sí, yo sé, pero es una cosa que tú no tan... ¿Tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Para no seguir dándole de que larga a eso, ni hablar de esas cosas. Son cosas que cualquiera se trauma, loco. Cualquiera queda loco. ¿Tú me estás entendiendo? En la situación. Y en los momentos, en los momentos pico, loco. Pone a su mamá, pone a su esposa. ¿Tú me estás entendiendo? Pero hablábamos. Luego me escribía. Uy, y todo. Gracias a Dios. Siempre le diste el seguimiento. Mantuve un margen cuando él cayó. Pero yo no daba entrevistas ni nada. Todo el mundo preguntando, me tirando para cosas. ¿Tú me entiendes? Entonces yo no puedo andar indagando donde yo no sé lo que se está moviendo. Yo mejor también me mantuve en un margen quitado, compadre, porque a todo el mundo le chocó. En la parte económica, ¿te afectó? Pero claro, mi hermano, que me tiene que afectar. Porque al final de la película, tú sabes que es una torre que mueve pila de locales. ¿Tú me entiendes? ¿Qué pensaste tú en esa baja? O sea, porque yo me imagino, tú dijiste, el componente está preso. Va a durar un par de meses ahí, que tú pensaste decir como, coño, tengo que ponerme para esto. ¿Cuál fue tu alternativa? No, mi alternativa es siempre como yo hago mi comunicación con Dios y que Dios me revele lo que va a ocurrir. Yo sabía que lo que lo iban a soltar de ahí y son pruebas que Dios te manda que tú pases para ver la capacidad que tú tienes. ¿Tú me entiendes? Nada dura para siempre. Hay presos que están presos a 20 años y en menos una condena de 5 años están en la calle. ¿Me entiendes? Porque Dios ve que quieren cambiar. Hacen de una vez que hacen para salir de ahí. Bueno, diploma, otro comportamiento. ¿Tú me entiendes? Entonces ya cuando te ven en esa forma, si cualquiera quiere ayudarte a que tú salgas de ahí. Porque están viendo que tú quieres volver. Mi hermano, no te quieres quedar en el troncho. Entonces eso fue lo que ocurrió, compa. Muy, muy lamentable. Eso me chocó mucho también a mí porque, concha, cuando tuve una carrera así en el que lo mismo pasó con Black Point, loco. ¿Te acuerdas la historia con el accidente? Es algo como similar. Mi bro, ¿con qué viene Chucky, manito? Temas musicales, colaboraciones, ¿qué es lo que se mueve? Sí, tú sabes que Chucky es una cajita de sorpresa. Viene un proyecto con Donati. Viene el remix de Ruminet, con Jais, El Meloso, Caliocho. ¿Me entiendes? El Amador también está ahí. Mamacita, no te pelees conmigo. No te pelees conmigo. Pero tú sabes el lío que ya está sucediendo. Entiendes también, mamacita. Tú sabes la cosa. Hay que arreglarla porque el payasito ese día para atrás. Sufre de que dale copyright a los proyectos. Tú me estás entendiendo. Un sinnúmero de cosas. Entonces, en verdad, yo lo que más le deseo a la loca, en verdad, que se organice. Tú me entiendes. Que llegue a un acuerdo con esa persona con la que ella trabaja. Porque al final de la película, está bien, tú puedes invertir para ropa. La video, las peluquitas que tú le compras, las uñitas que tú le pones. Pero el proyecto que ella te está dejando, suma para tú cubrir eso. Seguir picando y pasarle algo a ella. Entonces, ¿cuál es el problema? No te quedes con todo. Porque somos seres humanos. Ya tienes un muchacho ahí, tienes su mamá. Tienes compromiso. Yo soy de lo que digo, Chucky. Que el bizcocho es muy grande y da para todo. ¿Me entiendes? Ya eso es demagogia. Tú quieres quedarte con todo, sabiendo que... Porque dime tú, tú sales para la calle a tocar tu fiesta y vaina. O que le des pan de guardo calle. Para que guardo la ponga donde es y le pague su cuarto. 809, promo. ¿Quién es el verdadero, Hansel XV? Para ti, ¿quién es el verdadero que pone la vaina? No voy a discriminar ni a Hansel. Ni voy a discriminar a promo. Pero ahora mismo, después de promo, siguen los demás. Porque tú sabes que esto es... ¿A quién es el número uno? ¿A quién es el número uno? ¿A quién es el que está el fulano? ¿Quién es el que está en la vaina de la promo? Promo 809. ¿Me entiendes? Todo el mundo hace su trabajo. Hansel está bien, fulano está bien. Pero ¿el número uno quién es? ¿Quién es? No, dime tú. No, no. ¿Quién es? No. ¿De locutor a locutor? ¿Quién es? Ahora vuelve y te responde. Te hago la misma pregunta a ti. Con valor. ¿Quién es? No, hay que dar una pregunta que tú me vas a tener. Pero ¿quién es? Yo soy artista. Ahora te voy a hacer una preguntita a ti. Te voy a hacer una preguntita a ti. ¿Qué consejo tú le das a esos nuevos talentos? Esos nuevos talentos que tienen sus pegadas. Pegan un par de discos y todo. Y lo comparan con Rochi. ¿Qué consejo? Y ellos se viven la película. En verdad. Te voy a decir algo. Y ellos se viven la película. Así que de chocar con esa. ¿Qué nuevo talento tú crees que puede repasar ese robot? Como dicen. No, que lo robot quiere. ¿Tú crees que puede repasar ese robot? Mira, yo siempre lo he dicho. La carrera de Rochi es una carrera épica. Vamos a meterlo en la misma tómbula de Lapis Consciente. En la misma historia. En diferentes escenarios, my brother. Y van a pasar los años. Y Rochi va a seguir siendo Rochi. Oíste. Y cuando viene, va a estar como el Lapis un par de años en una villa. Y uno estoy en Mose, Camarito. Ese papanchito. La misma historia se va a repetir. Porque lo de él fue otra cosa. No, pero yo te voy a decir una cosa a ti. Rochi. No vas a dejar la música. Tú ves lo que hizo el Lapis. Ah, el músico de papá. Rochi nunca tú vas a oír a Rochi. Si comparamos, oye esta pregunta. Ay, Dios mío. Así estamos cerrando. No se desconecten. ¿Cuántos minutos llevamos, Ronnie? 26. Ok. Si comparamos, vamos a poner. Vamos a mandarlo para atrás. Lapis. Vamos a poner a Rochi como que tuviera en ese tiempo. ¿Quién tú crees que fuera el papá de la vuelta? Ay, Chucky. Se trancó, Chucky. No, yo no me trancé, en verdad. Porque yo te voy a decir. Mira, se duermió. No, duerme. ¿Tú crees? No, no. Duerme tranquilo. Descansa. Descansa tranquilo. Duerme tranquilo. Vuelve y te repito. Es, es. Rochi para mí. Rochi para usted. ¿Verdad? ¿Tú me está entendiendo? Entonces. Vamos a hacer una encuesta. Menor, ¿y para ti? Para ti. Rochi o Lapis. Lo voy a partir con el Lapis, Rochi. Eso. Es que. Y usted, y usted. En verdad, en verdad, en verdad, en verdad. Siempre, siempre. Sin un Lapis no viene un Rochi. Sí. Puede ser. Porque Lapis fue el artista que impulsó a nosotros. Tú estás de acuerdo con eso. Chico, y como que no estás muy de acuerdo. No, porque yo vuelvo y te repito. Un artista. Ahora yo te digo algo a ti. Si vieran todos los dos, como tú lo dijiste en ese momento, no hubiera sido lo que tú me estás diciendo ahí. Vi ha visto mucha. Porque loco, lo que sabe, es choquerra. Tú me estás entendiendo. Y entonces cuando viene, viene con un palabreo. El Rochi viene con un palabreo. Que en verdad es que te transmite. Porque Rochi te transmitió. Fue en rato. No es que yo. Es que Uca. Es que lambiqueo. Ni nada de eso. Yo no sé. Porque en verdad yo te digo una cosa a ti. Nosotros hicimos la pase y todo. Y estamos bien. Yo lo que digo es lo que es. Viera tenido lío el lápiz. Feo. Si Rochi había estado en la época de cuando el lápiz salió. Viera tenido un lío que no te imagines tú. ¿Me está entendiendo? Bro. Yo me doy cuenta de algo. Que es cuando ustedes graban los videos. La colaboración de ese Rochi. A Rochi yo creo como que tú le has pasado un sábado cojero. A nivel del baile de todo. El Chucky que se inventa ese baile. No, porque yo te digo algo a ti. Cuando yo conocí al Gotti. Le dije. Nosotros vamos a salir bailando. En el video. Nosotros fuimos que pusimos. La mayoría de tigres de tigres de tigres en el bailoteo. Fuimos nosotros. Llévate de mí. Llévate de mí. Que los tigres es lo que brincaban. ¿Me entiendes? Los tigres es lo que brincaban. Nosotros sacamos un baile que fue de nosotros. Fue de nosotros que sacamos un baile. Llévate de lo que te estoy diciendo hoy. ¿Me entiendes? Y eso fue. No, me diga, 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 diga. ¿Quién era que hacía así? Chucky, es verdad. ¿Quién era que hacía así? Entonces yo te estoy hablando. Entonces tú estás diciendo que G1 te copió en la vaina. Yo no te estoy diciendo que copió. Eso es lo que tú estás diciendo. Yo soy el que impulsó. Yo soy el que impulsó. Nosotros impulsamos. No, porque yo te digo. Hace tres años. Y los pasos míos están ahora. Y nosotros salimos a hacer tres carayas. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. ¿Entonces te pasó de Chucky? Hermano, pero claro. Eso va a seguir. ¿Cuál fue el primer tema que Chucky salió? Oye, desde que yo hice en el... Oye, un día... ¡Tapa, para, para, para! ¡Tapa, para, para! Tapa, para, para, para! Con... Con Kiko, el trucho, en una discoteca. En Burdó, en Burdó. No, en Burdó, no. En otra, muchachos. Cuando el loco se... Yo entré para ahí, yo no hubiera grabado con él, pero yo estaba, tú sabes... En el... Ya, para que esté claro. Y el loco no me decía. Chucky, préndela. Me decía el Chucky, préndela. Me decía el Gotti, Chucky, préndela. ¿Del Cebu? Entonces, como yo lo repito. Es lo que dice el loco. Para detonar loco de ahí es un bobo. Porque ya... El Gotti te hizo un personaje de tigre. ¿Me entiendes? Y cuando ya tú le vende el personaje que el loco le transmitió a la gente, es el personaje de tigre. Vive como un tigre. Y lo que canta es lo que él... ¿Me entiendes? Chucky. ¿Por qué tú crees que no se da... Entonces, la mayoría de los muchachos, tú sabes que... Ya el movimiento antes era... Es como dice... Cuando salió todo. Salió el lápiz. Salían esos tigres. ¿Por qué era que tú copiabas esos tigres? No era por un baile. Era por lo que te cantaban. Sí. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, ¿por qué haces que el loco lo copia? Porque el loco te trajo un rap. Y eso era lo que se vivía. Y todavía te hace un rap. Que es lo mismo que te vive transmitiendo. Lo que vive diciendo Tolentino a día. Lo que dice fulano a día. Eso es lo que el loco también te vive cantando. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, cuando tú agarras que consumes, tú dices, no hay fallo. Claro. ¿Y por qué tú crees que no se ha dado una colaboración de Lapi y Rochi? No, pero esa colaboración es... Eso va. Eso va. Eso va. Porque tú estás viendo que Lapi lo dice a cada rato. Entonces, cuando se dice algo es porque ya viene la marea. Se parecen mucho. ¿Me entiendes? Los que no tienen la misma voz, pero en verdad se parecen mucho. El latitud y en todo. Demasiado. Mira, eh... Un featuring que no se te ha dado a ti. Que tú lo quieres hacer. Soltando el ego. Que tú quieres decir, yo quiero grabar con fulano. No se ha dado el acercamiento. Exacto. Pero yo quisiera hacer una colaboración con él. Un featuring. Puede ser nueva, puede ser vieja. Como tú quieras. Un featuring. Ya, yo no quiero grabar con nadie. Ya, yo voy a grabar con Rochi. Ya, yo no quiero grabar con nadie. Ya. Pero ese es el último tema. Ya, ese es... Oye, la metáfoli... La metáfoli con Loto es con Rochi. Y después... Ahora, 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 mía. Oye, mía. Ya, eso es de lo mío. Meloso es de lo mío. Cali 8 es de lo mío. El entorno mío no es muy grande. Ya, para que tú sepas. Tivi es amiguito mío también. ¿Me entiendes? No es tan grande. Baja, ahí Choco fue, hermano. Y Choco fue de lo tuyo. Choco es de lo mío también. Y Honguito. Y Honguito. Trifis 03 de lo mío. Honguito también es de la red. ¿Me está entendiendo? Es de lo tuyo, Honguito. Claro, mi hermano. Porque lo que pasa es, como te repito, cuando tú sales de por ahí, sales un poquito loco. ¿Me entiendes? Viviéndote una movie que no es la que tú tienes pendiente, permanecer. Porque tú me puedes traer... Entonces tú estás... Tú me puedes, espérate, espérate. Tú me puedes traer, como ha ocurrido, con pilas de altita, loco. Que han dado un trozo de calambre. Que tú dices, coño, pulano va a ser una estrella y ya pulano no está. Para no mencionar nombres, ¿me entiendes? Para que no se sientan mal. Sé que... ¿Me está entendiendo? Entonces, no es de que... Es mantenerte. Yo, gracias a Dios, en el año, pego mi uno y mi dos dedico. ¿Me entiendes? Chucky vive tranquilo. Chucky vive tranquilo. Ah, pero tú lo viste. Allá, en la torre allá. Oye, para yo entrar para la casa de Chucky. Eso fue una movie. Pero es como lo que te repito. ¿De qué es esto? Es de lo que uno está haciendo. ¿Me está entendiendo? ¿Tú me está entendiendo? Chucky, te dimos un tour ya para cerrar por las instalaciones de Toxicrow. Dale luz a los tigres que están oscuros. En verdad, en verdad, yo no voy a hablar mucho. Yo te voy a decir dos cosas. Los tigres es los que tienen que comprar valor y apoyar. Porque cuando tú ves un logro de esta magnitud, no es todo el mundo que tiene valor la similar realidad y decir, coño, fulano, te pasaste. Coño, fulano, porque te ven como competencia. No te ven como un logro. No te felicitan por lo que tú lograste, por lo que tú hiciste. Ya los que están llenos de odio porque piensan que tú vas a dejar de comer, pero ¿por qué? Si tú comes de esto, ¿tú me estás entendiendo? Sí. Entonces, este es el valor que tienen los tigres para felicitarles. Y si hay cabina a todo el mundo, ahí está la cabina de Luis, ahí está la cabina de Alon Fokker, ahí está la cabina de Chukiloto. Ellos están oscuros de eso. La cabina de Chukiloto. Ey, mi gente, estamos hoy para colaboración. Quiero esa colaboración y quieres... Bueno, yo te voy a hacer una vaina. Yo te digo algo, Jay. Jay, no lo creo. Ya, loco, una vaina. Ni lo voy a cantar el tema porque lo tengo hace tres días. Y me voy a cantar, oíste. ¿Me entiendes? Entonces, tú sabes que es un tema que va a impactar. Tengo ruminé con Jay, y ser los muchachos míos, Meloso, Cali. Cada que aquí tiempo Chukiloto lanza un tema. Cada que aquí tiempo. Yo te digo algo a ti. Mira, yo soy un artista que no me desespero por conectar. Porque yo sé que las conexiones mías son seguras, gracias a Dios. Tú me estás entendiendo. Yo puedo durarte a ti lo que yo dure y si yo digo, tal día yo me voy a pegar, yo me voy a pegar. Llévate de mí porque yo tengo la fe de Dios que es lo primero. Y tengo la seguridad de esto. Que cuando el loco comienza a maquinar el palazo es lo que el loco suelta. O tú no ves tú no ves cómo son las músicas que yo hago. El que no la quiera es porque no quiere. Pero yo profesional en mi trabajo. Ese es el último tema que Chukiloto con Cali 8. ¿Cómo que se llama? Ruminé, Ruminé. Diablo, ese tema. ¿Me entiendes? Y ese, como lo repito, nunca me quedo pelado y que diga, diga, diga en el organismo de la pegada. En el año siempre me mantengo en que sea con uno, dos, y que irme en blanco. Como hacen muchos tigres. Tú me entiendes. Y toca tu bar, y toca tu bar. Yo no ando a competir con gente. Yo lo que ando es hacer mi diligencia y sentirme bien. Yo no me desespero por música. Yo sigo ahí tranquilo almacenando, pam, 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 haciéndolo para lo que son, tirándolo ahí. Gira de Chucky. Me voy ahora para Europa de nuevo con la gente de Miami Palmas de Mallorca. ¿En qué, en qué mes te va? En octubre. En octubre te va a Europa. Voy en octubre para Europa. ¿Cuántos meses va a durar para allá? Depende. Dura un mes y vuelvo, tengo otra gira en diciembre también. ¿A Europa? Pitalia, por ahí y esos sitios que me faltaron por tu, tú me entiendes entendiendo. Y los bandidos míos de Nueva York también que estén pendientes que el loco va para arriba. ¿Un Colombia? ¿Cuándo te va a un Colombia? Porque para allá lo apoyan pilo. Yo fui a Colombia con el Gotti también y tengo otra presentación allá, estoy esperando la confirmación. Te llenaste cuando te dejaron. No, hombre. No le voy a para atrás ese tema. No, suelta eso, ya, suelta eso. Y que ustedes le dijeron que la maleta no vale, a lo que les va a lo medir. Va a ser la maleta. Pero el Chucky está haciendo su diligencia y el Chucky es un artista de verdad, manito, te lo digo, de corazón, no di que cámara, te deseo todas las bendiciones del mundo porque tú sabes que nosotros lo que hemos vibrado desde que comenzamos a hablar. Tú no le llegaste a la vuelta que así es una vibra bacanísima y eso es lo que tú transmites, manito. No, porque yo vuelvo y te repito, si somos, somos, si no, no me vengo aquí y que vengo unas caras y que mañana hay que venir con una hipocresía, mejor no me hable. Así mismo. ¿Me entiendes? Y nos quedemos en el momento ya que tratamos, tratamos, ya. Tratamos. Pero después creemos que hay que con orgullo ni nada. ¿Te lo has demostrado, mariculado? ¿Me entiendes? ¿Te lo has demostrado? Pero estamos activos, en verdad. Señores, no olviden suscribirse al canal. Viene un concurso para los nuevos talentos. Ya vamos a empezar con la primera ronda, señores. Incríbanse. 849-354-931. Este es tu oportunidad. Te vamos a dejar el número y la vaina de abajo, Chucky, mi hermano. ya tú puedes decir, tenemos que salir a matar a una gente juntos. Tú me tiras. No, no te preocupes, mi hermano. Y yo voy ahí contigo al 100, que yo no me doy, yo me monto. Oye, los nuevos talentos, copien lo que el loco le está diciendo bien. Que de aquí es que está... Que voy a comprometer al Chucky, no voy a decir cuándo. Para uno de los de los concursos, de jurado, no voy a decir el día porque después no caben los carros. y adelante, pero vamos a meter el Chucky de jurado a bajar la verdadera vaina, tú sabes. Claro. Va a venir, comprometete ahí. Claro que yo voy a venir y voy a apoyar con lo que es. Si tú tienes talento, yo lo veo. Yo me fui contigo, llévate de mí. Entonces aquí hay pila de nada, aquí hay pila de programa que ustedes se van a ir a ir al feo. Señores, esto fue Fluyendo. Gracias, Chucky, por venir. Gracias. 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 Gracias.